Hoy día en James' Kitchen tenemos un matrimonio. Hoy día vamos a cazar el pescado y el camarón en un solo plato exquisito. Let's do this! Comencemos preparando nuestro pescadito y nuestro camaroncito. No importa el tipo de pescado que quieras usar, con tal de que sea de carne blanca. Vamos a condimentar con sal, ajo en polvo y cebolla en polvo. Asegurándonos de que estos ingredientes cubren los dos lados del pescadito y todo el camaroncito. Ya con estos bien condimentaditos vamos a dejarlos a un lado y vamos a picar un buen tanto de tomate cherry, más o menos unas dos tazas de tomate cherry y un buen tanto de perejil. No debemos picarlo demasiado finamente porque queremos ver su color al final. En un sartén pongamos unas gotas de aceite de oliva para cocinar nuestros filetes. Dejémosle cocinar por unos tres minutos. Luego de eso en el mismo sartén vamos a cocinar nuestros camaroncitos. Cuando esos ya están agregamos más aceite de oliva, mantequilla y un poco de ajo. Cuando el ajo ya está cocinado ahora sí podemos agregar nuestros tomate cherry y vamos a bajar la llama lo máximo posible. El tomate siempre cocina mejor a llama baja para así sacar todos sus jugos naturales. Condimentemos con un poco de sal y vamos a agregar un poco de aceitunas. Nuevamente a llama baja. Luego de unos 15 minutos podemos agregar una taza y media de vino blanco y condimentemos con sal, pimienta, ajo en polvo y cebolla en polvo. Mezclemos esto muy bien y vamos a agregar una taza de crema de leche. Mezclemos muy bien y en este momento podemos probarlo para asegurarnos de que todo está al punto. Si falta algún ingrediente ahora es el momento de agregarlo. Cuando vemos que ya está total perfección podemos volver a poner el pescadito y el camarón y vamos a decorarlo con el perejil. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.